Nos vamos a la comunicación con Alfredo Cafferata de Carta Abierta, que ya está en línea. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Bien, muy bien, Alfredo. Bueno, un gusto de escucharlo. Igualmente. Bueno, vamos a tener que hablar de lo que pasó ayer. Del 20N, como dicen. Ah, o sea, a todos le ponen letra y número. Vamos, vamos, terminemos hablando todos codificados. Si querés le podés poner 20M, como hizo Esteval Medina. 20M, por las 3M. Ah, claro. Bueno, sí, sí, sí. Mañeto, Michelli y Moyano. Pero fue patético y a la vez risueño ver al izquierdista bolchevique argentino Michelli, que se come los chicos crudos con el mumo Venega, que es explotador de obreros rurales empujados hacia la esclavitud. Los dos juntitos ahí, ¿no? Junto a Moyano. El guía que ellos tienen. Bueno, desde el punto de vista político, es un planteo, de alguna manera, en la acción de un sindicalismo afín a una nueva unión democrática que la oposición política es incapaz de construir. Estos muchachos han construido una unión en la acción que se vio, Moyano movilizó poca gente, más que nada la movió en Buenos Aires la CTA de Michelli, con los partidos políticos, del Partido Obrero, del MST, todo lo que ya sabemos que están en ese espectro. Y haciendo, por supuesto, fue una huelga intimidatoria. No solamente rompieron vidrillas de bares que estaban abiertos, algunos emblemáticos, como el caso de Sotoni, para hacer prensa, para que vean cómo son ellos, qué ojo con ellos, ¿no? Y, por el otro lado, el hecho de que el discurso apunta a un reclamo que se pierde en las tracciones, en las nubes, porque el reclamo es, en los salariales por el mínimo no imponible, y meten ahí el 82% sin mucha convicción y sin explicarlo, el 82% móvil para los jubilados, que son las dos banderitas de las que se pueden agarrar contra el Gobierno Nacional, porque objetivamente el Gobierno Nacional ha mejorado la condición de los trabajadores desde el 2003 hasta ahora. La participación en el Producto Bruto Interno en el 2003 de los trabajadores era del 34%. Hoy es del 44%, y no solamente dicho por los consultores o los organismos de investigación del Ministerio de Economía, sino eso es, en general, está reconocido por muchos. Y, por otro lado, el aumento del salario real, por ejemplo, el año pasado, se calcula, según las consultoras privadas, un promedio de inflación del 24%, y el aumento del salario real fue del 26,5% en el sentido de lo alcanzado por las paritarias, ¿no es cierto? Hubo del 40%, pero hubo otras del menos, da un promedio de 26,5% contra 24% del crecimiento de la inflación. O sea, un 2,5% impone grandes números en lo que respecta al Producto Bruto Interno. O sea, el avance de los trabajadores, en ese sentido, se dio desde el 2003 hasta ahora, año a año. Ahora bien, también es bueno tocar el tema acá en Mendoza, donde han aparecido personas que no sabíamos ya si existían, como el caso del señor Córdoba, que bloqueó la entrada y salida de la planta de YPF en Luján, y del señor Calcañi, que manda atacar micros y después no sabe nada. Esperemos que el gobierno provincial no afloje en negociaciones y se mantenga firme en la postura de investigar estos hechos a fondo e implicar a los culpables, como en el caso del señor Calcañi. Porque es muy difícil llamar a los compañeros cuando ya asumen esas actitudes que están en el plano destituyente. Vamos a tomar dos ejemplos. El caso de lo que dijo Bussi ayer, el de la Federación Agraria, que esto de calles vacías y rutas vacías le recordaba al 2008. Él establece un vínculo que es real, porque el enemigo fundamental y la causa fundamental de esta movida es contra el gobierno de Cristina. En correlato con los fondos buitres, los grupos financieros, los peores. Ellos se harían y son soldaditos gratis de lo peor, de los grupos financieros, de los que quieren volver a la Argentina del 2001, a la Argentina de los 90, o a otras argentinas que hemos tenido que soportar, como la de Videla y Martínez de Hoz. Porque esa propuesta política que no aparece apunta a esa otra política, la política contra los argentinos, contra el patrimonio nacional y contra el pueblo argentino. Porque objetivamente no hay otra política. Hay dos políticas. La del 2001, la de Cavallo y de la Rúa, la de Menem y Cavallo, o la de Videla y Martínez de Hoz, o esta política. Hoy, en el plano de la realidad, eso es lo objetivo y lo concreto. Así que ellos van a insistir, porque Moyano dijo que era un día de fiesta, que se llenó la boca, pero van a insistir. Lo que sí tenemos que estar atentos nosotros, los que el sábado tenemos una reunión de unidos y organizados grande, que va a durar todo el día, en la que va a participar Carta Abierta, y ahí hay que discutir el... Yo pienso que la consigna debe extenderse, de unidos, organizados y movilizados, no para pegarle a nadie, ni para romper ningún vidrio, sino para que el pueblo argentino, y los que creemos que estamos encaminados en lo que es la inclusión social y el logro de aspiraciones históricas de los argentinos, tenemos que cuidar esta democracia y este gobierno. Y como dijo Cristina, si lo quieren cambiar, que esperen a las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Alfredo, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes. Alfredo Cafferata, de Carta Abierta, con nosotros.